hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo chicos hoy les traigo un nuevo juego bueno nuevo sí porque hace unos días nada más que este juego está disponible que por cierto el juego está en corea lastimosamente si está en corea lo siento chicos esta vez tengo que traer un juego que incluso necesita bpn pero no se preocupen que como siempre buen ultra les va a dejar el link de lo que necesitan para jugar en la descripción por cierto chicos el juego se llama soul worker academy no sé si lo estoy pronunciando bien la verdad soy malo con esto pesa como un giga al principio luego tienen que descargar adicionales y les va a pesar como dos gigas y algo así que ya saben hoy en día los juegos pesan muchísimo y la verdad es algo que ya tenemos que habituarnos pueden ver que el juego gráficamente se ve genial los efectos de los ataques y todo esto se ve genial chicos es un juego de waifus para aquellos que les gustan las waifus el anime y todo esto les va a gustar muchísimo de hecho al comenzar el juego se ve como una intro de un anime y la música y todo esto se ve genial al principio incluso van a poder elegir entre seis personajes bueno dos están bloqueados que lo van a desbloquear seguramente más adelante jugando pero hay cuatro personajes de principio cuatro waifus con diferentes ataques y van a poder personalizarle color de pelo piel y ropa y muchas cosas chicos está genial eso sí que está genial y bueno y luego van a entrar a jugar a lo que tengo que decirles es que cuando descarguen el juego que de hecho también es en tap tap si lo quieren bajar de ahí se lo bajan de ahí van a entrar al juego va a descargar datos adicionales y al momento de que ya tengan que loguearse porque si pueden loguearse con facebook con google play o con entrar como invitado les va a salir un mensaje de que no está disponible en su región el juego ahí es cuando ustedes se descargan de la play store esta vpn que los voy a dejar en la descripción del vídeo es una vpn gratis tiene el país de corea free gratis para que ustedes se conecten ahí entran a la aplicación escogen corea como región le dan conectarse y ya chicos no hay problema y luego ingresan al juego ahora sí que ya les va a dejar entrar y van a poder jugar al juego como ya ven el juego está genial se van a ti muchísimo ya saben para todos que les gusta las waifus si no entienden takataka como yo no hay problema chicos las waifus lo compensan pensé que no iba a traer vídeo hoy chicos porque estaba probando varios juegos un juego de snipers estaba bastante muy malo la verdad no me gusta mucho un juego de golf o un juego de como de un personaje que se le notaban los polígonos y todo eso la verdad no tenía idea de qué subir la verdad no me gustaban los juegos así que cualquier cosa chicos díganlo en los comentarios déjenmelo y espero que para mañana tengamos un nuevo juego en android que esté genial así que como siempre se despide su amigo ultra nos vemos en un próximo vídeo gamers hasta la próxima y